Hola Laura, bienvenida a Tu Cuadra Me Cuadra, coreógrafa del Grupo Juvenil Manrique Barrios Unidos. Sí, muchas gracias. Como lo acabaron de decir, me llamo Laura Tobón, soy la coreógrafa del Club Juvenil Barrios Unidos, que contamos en estos momentos con niños de 14 a 20 años, 25, o sea, recibimos niños infinitos. O sea, yo todavía soy niño según eso, me estás poniendo por ahí en esos rato. No, mentiras, hace rato es para ser. Sí, 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 pero sí, de 14 en adelante pueden pertenecer al grupo. Es un grupo que bailamos crossover, es más que todo también integración, no solamente es coreografía, sino también niños que participan en recreaciones, en ayudas comunitarias, hacemos empillamadas, hacemos recreaciones todos juntos, como para que ellos, aparte de que en esos momentos tuvieron clases virtuales, tuvieran con que entretenerse. Entonces, es como un trabajo más que todo, de todos, o sea, a los niños, porque uno aprende de ellos. Claro, obviamente no solamente es nutrirlos con contenidos, con información, y en este caso, haciendo una actividad que a ellos les gusta, con una coreografía, sino también escuchándoles muchas veces las historias. Entonces, de pronto, qué rico que retomemos esa experiencia tuya para replicarla en otras zonas, en esta misma comuna, por ejemplo. Porque a los pelados hay que incentivarlos para que estén ocupados, para que busquen en el arte y la cultura esa posibilidad de cambiar sus vidas. Sí, como lo dijiste, yo bailo desde los ocho años, he estado en varias academias de baile, en estos momentos estoy más que todo enfocado como ser la coreógrafa de ellos, pero como lo dije, yo aparte de que estudiaba, también me entretenía mucho en la danza, además yo digo que uno bailar es salirse de la rutina que llevamos todos los días, es una entretenición y aparte también he trabajado con niños pequeños en colegios y he sido muy bien recibida. Entonces, es algo que para mí es satisfactorio saber que tengo también 23 años, que soy joven y que comparto con ellos como si fuéramos como una familia. Bueno, y los detallitos que también le gusta saber, cuando veamos a estos grupos de, del grupo juvenil, perdón, a estos muchachos del grupo juvenil, en esa coreografía, ¿cómo serán las jornadas de ensayo? ¿Cómo se preparan ellos? ¿Tienen que hacer mucha actividad física? ¿Tienen que ser los superatletas? ¿O de pronto otros pelados que no son tan, tan, tan atléticos también podrían estar en un grupo de esos de baile? Sí, bueno, nosotros empezamos también porque más que todo es la tradición de que las que bailan son las niñas y muy poquitos son los hombres. Todavía es así, en el colegio a mí me tocaba que eran muy poquitos los hombres. No, pero en estos momentos ya el club juvenil se conforma también, con cinco hombres, los cuales unos ya terminaron bachiller, otros se están a punto de terminar y como tú le dijiste, las rutinas en la sede, porque estaríamos en la sede comunal de Barrios Unidos, es unirnos, ellos se sienten como en casa, no se sienten obligados. Pues hacemos un calentamiento, un estiramiento antes de empezar con las coreografías y lo hacemos es más que todo pedagógico, no como tú le dices, como rígido, no, lo hacemos pedagógico para que ellos estén amañados. Entonces es como eso, saberlos llevar. Bueno y por supuesto, es importantísimo también hacer la invitación a todos los pelados de la comuna que de pronto no se hagan de la existencia de este grupo juvenil y del grupo de baile como tal, que de pronto se quieran integrar. ¿Hay algún requisito mínimo de edad, de acondicionamiento físico o algo que tengamos que conocer de pronto si quieren integrar el grupo? Listo, nosotros en la sede comunal de Barrios Unidos ensayamos los días miércoles, unas veces nos reunimos un sábado, eso ya depende de cómo el club se sienta en estos momentos. Pero requisitos como tal, sí, tener los documentos al día como sus SISBEN o sus EPS, SISBEN, EPS, el documento de la mamá, ¿Cuál es la cédula de la mamá? Y también fotocopia de la fotocopia, cédula del que se va a integrar. O tarjeta de identidad en este caso, si es menor de edad. Sí, o los que son mayor de edad porque acá tenemos niños que son mayor de edad. Sí, sí, sí. Entonces, estos son como los requisitos y ser muy comprometidos. Disponibilidad de tiempo, exactamente, compromiso. Disponibilidad de tiempo, sí. O sea, como te digo, no es algo obligado, sino que ellos le nazcan estar con nosotros, porque digo que todo lo que se hace con amor se refleja con amor. Bueno, y también prepararnos una jornada, ¿cuánto puede durar? Porque yo puedo tener muchas ganas, pero saber que de pronto mi estilo de vida, mi ritmo no me da. Más o menos, ¿cuántas horas deben estar dispuestos ellos a ensayar? Dos horas y media. Dos horas y media por cada una jornada. Yo pienso que le damos un espacio donde ellos se puedan hidratar y obviamente descansar. Bueno, y muy rápidamente porque ya los vas a ver y te va a tocar verlos desde aquí, te va a poner a sufrir. No mentiras. No, que vayas corriendo a verlos, ¿cuáles son las redes sociales o dónde pueden tener más información los televidentes de Mi Cuadra, Tu Cuadra sobre este grupo juvenil y el grupo de baile Manrique Barrios Unidos. Listo. En este momento nos pueden encontrar en Facebook como Club Juvenil Manrique Barrios Unidos. Estamos en un grupo abierto y ahí pueden ver todo lo que mantenemos haciendo.